Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy MakaCrossery Como siempre traiéndoles un nuevo video Y gente en esta ocasión vamos a hablar sobre que personajes veremos en el próximo paquete Y también estaremos hablando sobre esta imagen que están viendo en pantalla Si es gente posiblemente, bueno no posiblemente es un hecho ya Que JD recluta, en su versión recluta va a ser uno de los personajes que veremos en el pack de este viernes El día de mañana tendremos más información al respecto Pero el día de hoy gente vamos a especular un poquitito y vamos a aclarar un poco el panorama Como pueden ver en la imagen hay un eslogan que dice permanecer juntos y pelear juntos A lo que se nos ha hecho pues alusión a que no va a ser JD la única persona Y esto TC Octus lo ha confirmado Ya que ha dicho que este no será el único personaje que veremos en el paquete de esta semana ¿Cómo surgió esta imagen? En días anteriores se había filtrado o más bien una persona de The Coalition había posteado Una imagen de solo la boinita con el eslogan Como manera de respuesta a una persona que preguntaba Que quería ver una versión de JB y del jóvenes Quería explorar o saber un poquito más de las versiones reclutas Cuando estos fueron prófugos de la coalición Pues posiblemente gente este sea el aspecto que tenían nuestros protagonistas Cuando decidieron desertar de la coalición o estaban en su etapa de práctica o reclutamiento De la coalición Phoenix Así que gente es una versión más de JD Vamos a ver sobre los cambios que tiene este personaje De entrada jóvenes la pechera es idéntica Los únicos cambios que se pueden apreciar en JD son tres Al menos lo que se puede ver en la imagen Uno obviamente y el más evidente es la boina La boina es un claro claro cambio Que bueno no es así como que te digas Puta creo que era el cambio Pero bueno la boinita es un nuevo toque que tiene Las coctacs que tienen en el cuello también es algo novedoso Con respecto a la versión básica de JD Y en las muñequeras en lo que viene siendo los antebrazos jóvenes Ahora tienen lo que viene siendo las coberturas completas JD antes nada más tiene como que las sombreras Y la camisa abajo y tienen simplemente los guantes Se puede lograr ver unos pedazos de piel en sus antebrazos En la versión normal Y aquí pues aparentemente tendrá una armadura completa Será algo más como un diseño clásico O una armadura completa de las personas de la coalición Posiblemente también tenga en su pantalón armaduras o algo así Y pues es casi un hecho que no vendrá solo De hecho ya lo han confirmado Posiblemente sean de dos a tres personajes Yo le atino más a dos Porque no sabría que otra persona más podría estar con JD Además de Dell, su amigo Y bueno ya sabemos lo que viene siendo la biografía Y todo eso de los personajes que eran muy amigos Y juntos se ven obligados a escapar de la coalición Por una falla que nunca pues se nos mencionó Posiblemente lo exploremos más en Gears of War 5 Así que es muy probable gente JD y Dell Kate por más protagonista que sea No creo que esté Al menos que sea una modificación extrema O algo irrelevante en cuanto a la historia Porque ya saben que Kate es una forastera Y a pesar de que tiene armadura en la campaña Pues vaya, se la prestan Supuestamente es la armadura de Anya Así que yo calculo O yo creo gente Que va a ser JD y Dell En su versión recluta Y este pack gente Sinceramente no lo veo como un pack De dos mil créditos Pero es muy probable que así sea Porque los últimos tres paquetes que hemos recibido Han sido paquetes de cuatrocientos créditos Tanto los Divis Que eran los Divis blancos y el negro Los de armas Del carnaval Y también los últimos paquetes que recibimos Fueron los de Trashval Que a pesar de que eran dos personajes También eran de cuatrocientos créditos No sé si este pack Al no ser un pack A mi juicio Tan relevante O tan importante Aunque he visto comentarios Tanto a favor Como en contra A mí me gustaría que me dejen aquí abajo En los comentarios Si a ustedes les gusta El hecho de poder ver estos personajes Y en su aspecto de recluta Hoy la verdad es que esperaban algo más Yo sé que muchos de ustedes Esperan a Valera Esperan a Griffin Esperan a Michael Berry Que esperan a otros personajes Y a lo mejor no les agrada tanto La idea de estar viendo otro JD U otro Dell Aunque Dell Bueno Dell es un poco más justificable Porque no tiene casi personajes Pero JD Sé que tiene todo lo que viene siendo Las armaduras de los diseños De la comunidad Así que pues bueno gente Habrá que ver Y a ver que personajes salen Mañana se supone Salen más información Así que simplemente era este video Para dar mi opinión Para que lo sepan Si es que todavía no se han enterado Y pues puedan juntar sus créditos Jóvenes Porque el pack sale el día viernes Ok ¿Cuánto costará? No lo sabemos Mañana yo les traeré toda la información Cuando se libere en What's Up Gears Así que gente Sin más que decir Espero saber su opinión Me gustaría saber Si a ustedes les agrada ver este personaje Y les agrada el JD con su boinita Es una especie A mí se me hace como una especie De Hoffman joven No sé Con la gorrita ahí Como que me da Me da ese aspecto Aunque A mí ¿Sabes qué me gustaría? Que no tengan mucho que ver Como que se aíslen En la historia Y me gustaría ver A varios personajes jóvenes ¿No? A JD recluta Del recluta No sé Dizzy recluta Tai recluta Qué sé yo Verde recluta Estaría interesante ¿No? Ver a las versiones jóvenes Aunque ya las hemos visto Bueno Bueno El pelotón de Delta Quizá ahí no Porque ya lo habíamos visto En Judgment En sus versiones jóvenes Pero no sé Quizá algo nuevo Algo A un personaje Que no sabíamos Que nos vayan a presentar En Gears of War 5 Qué sé yo Es mucho pedir Así que pues bueno jóvenes Sin más que decir Espero les haya gustado este video Recuerden no se van a dejar su like Un comentario sobre qué les pareció Y nos vemos el día de mañana Con más información Sobre estos paquetes Chau Si te gustó Si te gustó el video No te olvides de suscribirte Al canal Y si ya estás suscrito No te olvides de picarle A la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo Suba un video No te olvides de suscribirte